Con los pies como protagonistas, seguimos presentando la liquidación de Mushka Shoes. Hoy queremos mostrarle a la teleaudiencia del programa el showroom de Mushka Shoes, ubicado en Catamarca, 850, y contarle que están liquidando su primera colección de temporada otoño-invierno 2016, ya que este emprendimiento empresarial muy joven todavía no cumple su primer año de vida. Al ingresar se encuentra con un amplio y coqueto espacio que ofrece primeras marcas como Lady Stork, Paloma Cruz, Pietras, Praxis, Joku y Madero, entre otras. Todo está muy bien puesto, organizado por colores, texturas y tendencias, ofreciendo a la mujer moderna y actual, que necesita encontrar todo en el mismo lugar, opciones y alternativas para lucir cómodamente en sus pies, en sintonía con bolsos y carteras, cintos y demás accesorios de moda. Nos detenemos en algunos diseños de la colección de Pietras, con opciones de botinetas con detalles de tachas, cueros croco y lo más actual de la colección, las botas texanas. Las tendencias de Joku son ultramodernas y ofrecen botinetas con mega plataformas con suelas antideslizantes, negras y marrones, con detalles de presillas y argollas. Damos una vuelta de página y las alternativas pasan por botinetas que exhiben variedad de matices de tonalidad de suela, texturas de gamusa con flecos, mini tachas y cueros labrados de reptil. Las variantes para cuando cae el sol incluyen estos diseños de puntas redondeadas, plataformas, tacos agujas y tacos palo que marcan tendencia, aportando presillas y pulseras de reminiscencia de los años 60 y 70. Arrancó la liquidación en Mushka Shoes, con precios imperdibles y los descuentos de hasta un 50% no se hacen esperar. Las promociones son de contado efectivo, se aceptan todas las tarjetas de crédito en tres cuotas sin interés, Para quienes prefieran 12 pagos, pueden hacerlo los jueves, viernes y sábado. Pueden encontrarlos en Facebook, seguirlos en Instagram y por supuesto visitar el local en Catamarca 850.